Yo te quiero decir algo que me pasa en forma personal. Me parece que no te fuiste bien de acá. Y estás diciendo que te fuiste bárbaro. Y hay algo que no te creo. Y tanto cambio de coreógrafos, bailarines, opiniones... Me parece que eso no colabora en tu crecimiento. Sino que creo que es todo el tiempo estar recibiendo distintas informaciones. Y no sé cuál es el cambio profundo que hace tu cuerpo. Una cosa es en lo que vos sentís emocionalmente. Y otra cosa es lo que pasa cuando haces una coreografía o mostrás lo que haces. Entonces, hay algo que a mí no me termina de cerrar. Lo mismo que me estás haciendo con la cara, que te estás riendo de algo que no sé de qué. Pero la sensación es, no sé si es por nervio o por... Hasta te diría, sos como... Yo tengo claro lo que hago y lo que pienso y lo que... Y está re bueno tener esa seguridad. Ahora no sé si es tan así. Y así me das el permiso de hablar, te respondo. Primero que todo, buenas noches. Te quería comentar que más allá del desempeño, o sea, por el motivo que yo me haya ido de esta competencia, quería volver o lo que se hable en los pasillos, yo creo que a usted como juez le debería importar solo mi desempeño aquí encima de la pista y no mi vida personal o lo que se escucha. Yo no hablé de tu vida personal. Y yo hago y digo lo que me parece, para eso me pagan. Claro que es. Y mi opinión, tiene la misma opinión que tiene la de tu marido, por ejemplo. ¿Estamos claros? Porque acá no hay un cuarto jurado, acá somos tres jurados. Claro que sí, pero el jurado te libera por las performance que se hace sobre la pista. Ok, no te voy a dar, se equivocaron en varias oportunidades, no pisaste bien. Entonces júzgueme por eso, júzgueme por eso. ¿Cómo? Júzgueme por las cosas que... No, yo te voy a juzgar porque me parece raro en esta competencia... Porque sonrío... Que tengas tres cambios, tres cambios, tres cambios... No, no me tomes el pelo. Si me querés tomar el pelo y gastarme para que el Instagram se te llene de opiniones, conmigo no va, conmigo no calza. Yo soy al pampán y al vino vino. ¿Estamos claros? Entonces, como no te noto sincera, como no te noto sincera, y como no te noto que me estás contestando, ¿por qué cambiaste tanto de coreógrafos y bailarines? Eso es lo que me gustaría que me contestes en esta competencia. ¿Por qué no se lo pregunto a la producción, que fue una decisión de producción? O sea que los productores te cambiaron los coreógrafos. ¿Sí? ¿Estás segura? ¿Esta última vez cuando entramos... ¿Estás segura? Pero Aníbal, ¿cómo voy a decir una cosa por otra? Es que no sé por qué estás tan enojado. Porque me pareces mentirosa. ¿Pero me estás insultando? ¿Me estás insultando? Decir mentiroso no es insultar, ¿eh? Discúlpame. A mí esto me parece una falta de respeto. Ok. Falta de respeto, mi nota es secreto. El niño prolijo, lástima que no. El elástico no funciona en el final. Muy bien. ¿Algo que comentar, Lisandra? ¿Por ahora no? Sí, tengo algo que comentar. Permiso. Yo le quiero comentar al jurado que nosotros estamos aquí, sobre todo los que no somos bailarines, y venimos a hacer nuestra mejor performance. Yo vengo ensayando con todas mis cosas, mi empresa, mis dos niños, y le he entregado cuerpo y alma a este repechaje. Más allá de las cosas que hago bien y hago mal, porque seguramente un bailarín que se levanta todos los días, por años, para hacer una buena performance, se respeta ese bailarín. Yo lo respeto. Y cielos luz, estoy lejos de bailar como ellos. Vengo acá a divertirme, a pasarla bien, y a dar una performance y entretener al público. Desde el punto que uno de los jurados me está diciendo mentirosa, me está juzgando por lo que se dice o no se dice de mí fuera de este escenario, Eso a mí no me incumbe ni le debería incumplir a usted. Estás equivocada. Yo a usted nunca le he faltado el respeto y siempre lo he tratado con mucho cariño. Los jueces están acá para deliberar y para juzgar lo que se hace encima de un escenario. Y siempre con respeto, siempre con admiración, siempre desde una mirada de cariño, porque yo me he esforzado muchísimo para hacer esta performance. No tengo los pies, el punteo, está muy bien, me voy hoy, me parece genial. Pero respeto sobre todas las cosas. Esta será mi última performance, les agradezco muchísimo y pueden continuar. Muchas gracias Sergio, buenas noches. Pero sientes que esta es la última presentación. Creo que vamos a tomarnos algunos minutos para poder conversar luego en privado con Lisandra. Este es un intercambio de opiniones entre la participante y nuestro jurado. Bueno, tomémonos un tiempo, respiremos un poquito para que esto no afecte el devenir de la competencia. Hasta el minuto, sí, te escuchamos. Sí, pero sí, simplemente la palabra mentira no es un insulto. ¿Estamos claros? Es una opinión. Es una opinión. Es una opinión. No es una falta de respeto. ¿Estamos? Estamos. Y si no que se cuente por qué se retiraron los bailarines. Porque, digamos, a mí se me dijo cuando llegué, cambié de coreógrafo. En un pasillo me lo dijeron a mí, en vivo y en directo. Yo ni sabía quién era Lisandra. O sea que ella ya se abrió el paraguas y dijo, cambié de coreógrafo. Ah, bueno, mirá vos. Y ahí nunca, en toda la temporada, jamás le hice un reproche de ese tema. Son las diferentes opiniones y las sensibilidades a flor de piel de una competencia como esta. Por supuesto, en lo personal, me imagino que podrán seguir debatiendo el tono de esta conversación. En lo puntual, nosotros vamos a pedirle a la participante que se tome un minuto para no tomar tan a pecho los dichos. Al señor Pachano, seguiremos conversando acerca de los detalles de la producción que él espera tener claro. Porque lo merece, merece manejar toda la información. Con respecto, de todas formas, acerca del coreógrafo, es efectivo. Nosotros acompañamos a los participantes con diversos coreógrafos.